...de prensa para dar a conocer el trabajo interno que desde el Partido Socialista venimos haciendo durante todo el confinamiento y antes del confinamiento. Trabajo que refleja las necesidades y problemáticas de nuestros y nuestras linarenses. Por eso, desde el Partido Socialista traemos en esta mañana una propuesta llevada a cabo por uno de los grupos de trabajo del Partido Socialista, como es el Grupo de Empleo e Industria, en el que se plantea la realización de un plan local de empleo. Y se realizan estas propuestas al comprobar que los presupuestos del Ayuntamiento de Linares para el año 2020, el equipo de Gobierno de nuestro Ayuntamiento de Linares elimina la dotación que hacía posible el plan de empleo local para nuestra ciudad. Y no solo eso, sino que después de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, este equipo de Gobierno local compuesto por CILU, Ciudadanos y PP, siguen planteando en no reestructurar el presupuesto municipal para propiciar la empleabilidad de nuestros y nuestras linarenses. Por ello, desde el Partido Socialista de Linares asumimos el reto de elaborar y proponer este plan de empleo local que ofrezca solución a las necesidades reales que tiene nuestra localidad, propiciando oportunidades de empleabilidad de muchos y muchas de nuestros linareses, que se encuentran en situación de desempleo, ya que el Ayuntamiento de Linares debe garantizar el bienestar de la ciudadanía a través de la gestión de los presupuestos mediante un plan de empleo local. Entre otras cosas, presentaros el plan local de empleo que ya, como sabéis, anunciamos en el pleno pasado, que viendo que el Ayuntamiento de Linares y la corporación municipal no había propuesto desarrollar ningún plan de empleo local a esta altura y en la situación en la que estamos, pues nosotros desde el partido y a través de nuestros grupos de trabajo y a través de, más concretamente, del grupo de trabajo de empleo del PSOE Linares, pues decidimos desarrollar unas líneas maestras y unas actuaciones troncales de un plan local de empleo que llevaremos a la corporación municipal, al Ayuntamiento de Linares, pues para intentar que con el consenso político que debería de tener esta cuestión, sacar adelante un plan de empleo local que cura las necesidades y las demandas que van a existir y que, de hecho, pues después del verano o antes del verano incluso, pues podremos ver todos, porque ya salieron la semana pasada, creo que fue, o la anterior, pues los datos del desempleo de Linares que son, bueno, habéis visto que son especialmente graves y preocupantes. Nosotros ya en febrero, en el pleno donde se aprobaron los presupuestos, como sabéis, una de nuestras quejas, más que así planteamos en el pleno, fue la eliminación de este equipo de gobierno de la partida, la 2464, que era la partida del plan de empleo municipal, un plan de empleo que recogía en los presupuestos, una cantidad de 480.000 euros. Esa cantidad, esos presupuestos, perdón, se venían reflejando esa partida desde hacía dos años, desde la última vez que nuestro partido elaboró unos presupuestos, con lo cual nosotros mostramos la preocupación de que 960.000 euros que se habían puesto los presupuestos, se habían incorporado los presupuestos para la elaboración de un plan local de empleo desapareciese. A las alturas que estamos, pues, como he vuelto a decir, después de la crisis sanitaria y la crisis económica, por lo menos, que estamos viviendo en Linares y con cifras de desempleo alarmantes, vemos que el Ayuntamiento de Linares todavía no ha hecho ningún movimiento. La corporación, el equipo de gobierno no ha hecho ningún movimiento en cuanto a empleo, empleo directo. Nosotros sabemos que la competencia de empleo no la asumen directamente las entidades locales, pero entendemos que deben de complementar, pues, a otra serie de mecanismos que están poniendo otras Administraciones, como la Administración andaluza. La Junta de Andalucía, ya sabéis que ha sacado su plan de empleo, el denominado AIRE, que ya viene con un recorte para Linares de más de un millón trescientos mil euros, con lo cual nosotros lo que exigimos es que el plan local de empleo lo que haga es que complemente este plan o este mecanismo que ha puesto a nuestra disposición el Ayuntamiento de la Junta de Andalucía. Nosotros creemos que a nadie se le escapa o nadie puede tener dudas que Linares necesita un plan local de empleo extraordinario. Las cifras que da de paro ahora mismo, que dio la última cifra que ha dado el SAE, en Linares para junio ya estamos en siete mil ochocientos veinticinco desempleados. Son unas cifras que podéis comprobar y, si no, ahora las pasaremos. Con lo cual, estamos por encima más de mil quinientos desempleados más que el año pasado. Nosotros creemos que es necesario este plan de empleo y creemos que nadie puede tener dudas, y menos la ciudadanía que lo está sufriendo y los linarenses y las linarenses que se encuentran ahora mismo sin ningún ingreso en su casa por falta de empleo, pueden tener dudas de la necesidad de este plan. Nosotros, el plan, y paso ya a detallar un poquillo cuál es nuestra idea, el plan trae dos vertientes o trae dos objetivos. Una, como no puede ser de otra forma, el primer objetivo es que a través de la contratación temporal se mejoren las condiciones de empleabilidad y desarrollo personal de los desempleados y la desempleada de Linares, haciendo especial énfasis, como no puede ser de otra forma, en la inserción laboral de colectivos vulnerables, con especial dificultad en la inserción en el mercado laboral, articulando acciones que mejoren todas estas condiciones y adecuándolas a las circunstancias actuales de la ciudad. Y, como segundo objetivo –y nosotros ahí queremos hacer una mención especial y poner énfasis en este segundo objetivo–, y no menos importante, es que el plan debe mejorar el entorno y el propio desarrollo de Linares. Nosotros sabemos que hay ahora mismo y no se resuelve unas necesidades que tienen nuestros vecinos y nuestras vecinas, tanto en sus barrios como en las propias instalaciones deportivas. Ahora mismo hay una falta de personal en el Departamento de Deportes que está haciendo que se cierren instalaciones. Y vosotros, como medio de comunicación, habéis hecho eco de esto. Hay otras carencias que tienen las ciudades. ¿Sabéis cómo están los accesos a la ciudad? O incluso adecuados los diferentes espacios industriales que tiene Linares. Nosotros, por lo cual, este plan de empleo que proponemos y propondremos al Ayuntamiento de Linares y a la corporación en pleno, será que tenga esos dos objetivos, una la de empleabilidad de nuestros desempleados y otra la mejora del entorno y la mejora de la ciudad. Como no puede ser otra forma, el plan de empleo va con una exigencia, y la exigencia del consenso político. Un plan de empleo, como sabéis, si una falta de consenso político y un consenso político real lo que hace es entorpecer y ralentizar que este plan de empleo se pueda llevar a cabo. Nosotros, por eso, vamos a exigir que haya un consenso político, además de un consenso social. Nosotros también vamos y proponemos nuestro plan de empleo, que, como entenderéis, es una propuesta que se le va a hacer al equipo de gobierno y a la corporación en pleno, a los demás partidos de la oposición, es que también llevan un consenso social. El consenso social que deberán estar representando, pues, todos los entes sociales de la ciudad, desde parte empresarial, parte sindical, asociaciones, de autónomos, de vecinos y, especialmente, también queremos incluir a las diferentes Administraciones, que tienen responsabilidad directa en Linares, sea Juntando de Cías, sea Diputación o sea otras entidades. Y otra cosa que recogemos nosotros en el trabajo que hemos hecho sobre el plan de empleo especial extraordinario es la dotación. Nosotros ya le ponemos números, porque es muy fácil aquí pedir el cielo, pero luego no ser coherentes con lo que se solicita. Nosotros el plan de empleo ya lo tenemos estipulado con una dotación de 1.200.000 euros, ¿vale? Y nosotros hemos visto que se pueden hacer, se puede ejecutar este plan de empleo con esa partida. Claro, uno puede de esa otra forma, mediante modificaciones del propio presupuesto. Nosotros ya lo dijimos en el anterior pleno, así lo diremos en todos los plenos, hasta que nos escuchen, que el presupuesto del Ayuntamiento de Linares ahora mismo no nos sirve. Y estamos dispuestos a sentarnos con el equipo de Gobierno, como partido mayoritario, a hacer tantas modificaciones presupuestarias como sean necesarias. Eso sí, coherentes, no como se están haciendo nosotros. Por poner un ejemplo, hemos visto dotaciones que ya pueden ser modificadas porque no van a ser ejecutadas, como la 20-800, que es la del arrendamiento del carpa de feria, que desgraciadamente este año ya se ha anulado de feria, y es una partida de 85.000 euros que no va a ser ejecutada y se puede trasladar a la partida o a esta dotación que nosotros proponemos en el plan de empleo local. Pues el programa de festejos tiene una partida de 460.000 euros. Sabemos que, desgraciadamente, en la ciudad de Linares hay muchos festejos o muchas fiestas, o de esa partida hay mucha cantidad que no se va a poder ejecutar. Con lo cual también se puede… Y una parte, y queremos ser coherentes con lo que pedimos, las partidas que podrán ser modificadas tendrán que ser partidas que, por sí solas, no generen empleo o, al final, no sean dinamizadores de la economía. Os pongo un ejemplo. Nosotros estaríamos en contra de la modificación presupuestaria, por ejemplo, de la organización de las fiestas ibero-romanas. ¿Por qué? Porque las fiestas ibero-romanas ya tienen una partida designada, no se han podido realizar, pero se pueden realizar de otro formato, a partir de septiembre. Nosotros creemos que esas partidas que generan empleo y que generan que haya una reversión económica en la ciudad no deben de eliminarse. Por eso, es más, y hago un paréntesis aquí, en el plan de empleo local, nosotros vamos a solicitar que en la próxima comisión de turismo, como no puede ser de otra forma, se inviten a los colectivos representantes y participantes de las fiestas iberas para consensuar con ellos un nuevo formato de fiestas iberas. Porque creemos que esa partida sí genera empleo, es una generadora de empleo. Pero, volviendo al plan de empleo, hay otras partidas que podrían modificarse. Estamos dispuestos a consensuarlas, como no puede ser de otra forma, con el equipo de Gobierno y, como he dicho, con los otros partidos de la oposición, como son el plan de comunicación institucional, que tiene 70.000 euros y no sabemos en qué se gasta o en qué se ejecuta. O el alumbrado de Navidad y Feria, que tiene 143.500 euros para este año. El de Feria, por desgracia, ya no se va a poder poner. No sabemos si lo van a realizar en otro formato, en otro sitio, pero nosotros entendemos que esa partida tiene que ir directamente al plan local de empleo. O el plan de captación de financiación institucional, con otros 25.000 euros. Estas partidas, si queréis, ahora os paso que son las que creemos que pueden ir modificadas directamente hacia llenar de contenido económico la dotación del plan local de empleo. Por eso, nosotros, y ya finalizo, la rueda de prensa es para poner en conocimiento la opinión pública, como no puede ser de otra forma y de vosotros, los compañeros y compañeras de la prensa, que es necesario el plan de empleo local, es necesario que el plan de empleo local complemente al que viene de la Junta de Andalucía, que ya viene con un recorte importante, y con las cifras de paro que hay actualmente en Linares, actualmente –y quiero remarcar eso– estamos en 7.825 parados, es necesario y urgente el plan local de empleo. Ya me pongo a vuestra disposición y la concejala jamás he hecho que no pueda ser de otra forma para cualquier pregunta o duda que tengáis sobre esta introducción. Nosotros lo vamos a presentar, lo vamos a intentar llevar primero a través de la Junta de Portavoces, vamos a intentar buscar un acuerdo, ¿vale?, a través de nuestro portavoz, de Dani Campos, como no puede ser de otra forma, vamos a intentar llegar a un acuerdo de que esto se plasme en una mesa de trabajo y que nuestro plan de empleo local se lleve allí, se sirva como base troncal y que los demás partidos aporten. Y como no puede ser de otra forma, el equipo de gobierno, el equipo de gobierno tiene que ser que pilote esto. Si a ellos no lo hacen, pues lo demandaremos a través de medio de comunicación, comisiones, plenos y que sean ellos los que no quieran poner en marcha un plan local de empleo tan necesario con nuestro punto de vista para la ciudad.